Sí, buenos días. Hoy es 6 de abril del 2022 y vamos a empezar con nuestra clase de Macroeconomía 3. Bueno, pues como les comentaba, hoy ya vamos a iniciar un tema nuevo. Podemos hacer un pequeño repaso de los modelos que hemos visto hasta el momento, porque son modelos en donde la tecnología no está bien definida. Realmente no sabemos cómo generar tecnología y sin embargo es el principal factor que explica el crecimiento en el largo plazo. La tasa de crecimiento de la tecnología, eso fue lo que encontramos, que era lo que determinaban, era la única variable que iba a hacer que tengamos crecimiento en el largo plazo. Ni un incremento en la tasa de ahorro podía lograr un crecimiento sostenido, solamente un efecto temporal. Y entonces decíamos, bueno, vamos a ir relajando estos supuestos y vemos cómo podemos mejorar esa implicación. Pero nuestra función de producción no cambiaba. O sea, realmente los fundamentos no cambiaban, no cambiaba la forma en la que se producía el bien final en donde está la tecnología inmersa y donde la tecnología puede afectar la efectividad de los factores de producción, ya sea el trabajo o el capital o los dos. Entonces, si quieren, vamos pensando cómo incorporar la tecnología. Por una parte, vamos a ver que para generar tecnología tienes que invertir en tecnología. ¿Y cómo inviertes en tecnología? Ahora sí podemos definir que la tecnología son inventos o puede ser a lo mejor un proceso. O para generar esa tecnología, pues depende también de lo que sabes actualmente, o sea, el stock de conocimientos, pero también depende de cuánto dediques, de cuánto capital y cuántos trabajadores se dediquen a la producción de nuevo conocimiento, de inventos, descubrimientos, mejores formas de producción, mejores técnicas. Pero eso implica dejar de dedicar recursos al bien final, al bien que pasa a poder consumir. Entonces, volvemos otra vez a esta parte de ahorro y consumo y entonces ahora sí nos va a costar generar tecnología. Y también podríamos pensar que lo que sabes o el stock de conocimientos, el stock de tecnología que tienes, te ayuda a saber más o también dificulta la generación de nuevos inventos, porque ya se sabe, o sea, ya ahorita llegas a un punto en donde ya descubriste todo lo que pudieras haber generado. Es más difícil, porque ya sabes mucho, ya es más difícil generar conocimiento nuevo y eso puede tardar otras décadas, ¿no? Entonces, también puede haber una posibilidad así. O simplemente vas generando tecnología de forma constante. Entonces, podemos tener más variedad en términos de la generación de crecimiento y la generación de tecnología. Y también vamos a pensar que, pues a lo mejor no estás invirtiendo en tecnología, pero descubriste algo de forma o como un efecto colateral. Sin quererlo, descubriste algo y entonces eso hace que la economía cambie de su senda de crecimiento. Entonces, vamos a ver distintas formas en las cuales podemos incorporar a la tecnología. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? ¿Todo bien? Déjenme me muevo al pizarrón. Doctora, yo nada más, una pregunta. Adelante. Referente al sistema de seguro social, que digo, que fue lo último que vimos en las implicaciones, dijimos que este sistema reduce el stock de capital, porque tanto si estamos en ineficiencia como en el otro caso, se reduce la ca, ¿verdad? O sea, la ca... Estrellita. Pues, ajá, la ca... Estrellita se reduce, sea o no sea un pareto eficiente. Sí, o sea, déjenme les comparto esa última. O sea, se va a reducir. O sea, el sistema de seguridad tipo PEIGO, cuando N es diferente de R, va a reducir el capital. ¿Sí? Cuando son iguales, ¿qué pasaría? Estaríamos hablando de un sistema del tipo fully funded y entonces no tiene efecto sobre el capital, ¿verdad? Vamos a regresar a nuestra gráfica. O sea, si tenemos uno como este, en donde no tienes seguridad social o tienes un fully funded, que es neutral, que es como una equivalencia ricardiana, no importa para las familias ahorrar la seguridad social o ahorrar de forma privada, van a acumular este nivel de capital. Pero, si N es diferente de R, cualquiera que esté por arriba o esté por abajo, sí va a tener una afectación en el nivel de capital. Esto fue lo que hicimos, o sea, matemáticamente eso fue lo que demostramos, ¿ok? Aunque sí puede estar un poco oscuro la derivación, pero llegamos a que siempre y cuando sean diferentes vamos a tener una reducción en el nivel de capital. ¿Qué es lo que va a pasar con respecto al bienestar? Bueno, ahí sí va a depender de dónde esté. Si estamos en una parte en donde hay un sobre ahorro, porque las familias o los jóvenes ahorraron demasiado capital, tanto que este capital es bien improductivo, entonces vamos a tener que, dado que la seguridad social tipo peigo reduce el capital, pues vamos a salirnos de esta zona de ineficiencia dinámica, ¿ok? Por otra parte, si estamos en la parte en donde tienes poco capital y ese capital es poco y su rendimiento, por tanto, es superior, inclusive mayor que la tasa de crecimiento de la población, pues el capital se va a reducir, ¿ok? Entonces, ahí la afectación, pues sí se va a ver en términos del capital, ¿ok? Eso sí va a suceder. El capital que tengan los jóvenes o lo que acumulen los jóvenes de ahora va a ser menor debido al impuesto. Por eso es la afectación a los jóvenes y beneficiaría a los viejitos. Entonces, en este caso no sería pareto eficiente porque estás perjudicando a alguien. En cambio, con el primero, cuando R es menor a N, pues mejoras de eficiencia, sales de esa área de ineficiencia, ¿verdad? Podríamos suponer que sales de esa área. En ese sentido, es la importancia de comparar si es mayor o menor. Pero, en general, el sistema de seguridad tipo PEIGO, cuando la N es diferente de la R, o sea, la tasa de crecimiento de población diferente, la tasa de interés, sí va a reducir capital. ¿Ok? No sé si con eso ya quedó claro, Luis. Sí, ya está todo bien. Gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces, ahora sí podemos continuar con un tema nuevo. Y este tema es el, bueno, le llaman Nueva teoría del crecimiento porque se refiere a los modelos de crecimiento endógeno. Esto ya es otro capítulo del libro de Romer. Como pueden ver, nos tardamos bastante en los modelos neoclásicos. Y con los modelos de crecimiento endógeno vamos a ir un poquito más rápido. Son modelos, algunos son más cortos. Algunos son, este, a lo mejor un poco más difíciles de derivar o de entender. Porque vamos a ver que ahora el crecimiento no necesariamente, o sea, ahora el equilibrio en el largo plazo pudiera no ser alcanzado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los modelos de crecimiento endógeno. Muy bien. Entonces, ¿qué pudiéramos decir con respecto a los modelos neoclásicos? Pues bueno, no fueron, no pudieron explicar los determinantes del crecimiento en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, los modelos neoclásicos... ...del crecimiento... ...resultaron ser no satisfactorios... ...para explicar... ...los determinantes del crecimiento en el largo plazo. O sea, si no había cambio tecnológico, no hay crecimiento. ¿Verdad? Si G es igual a cero, entonces no hay cambio tecnológico. Perdón, no hay crecimiento. Bueno, no hay cambio tecnológico y entonces no hay crecimiento. Bueno, vamos a poner, no hay cambio tecnológico. Y por tanto... ...no hay crecimiento. Entonces, anteriormente, como les decía, no teníamos una definición de cómo generar tecnología. Entonces, ahora vamos a ver un tipo de modelo. Ahora suponemos... ...una forma de generar tecnología. ...y por tanto definirla, ¿verdad? Vamos a ver un modelo que se llama R&D. ...y los modelos... ...y los modelos... ...que es Research... ...o de Investigación y Desarrollo. Estos serían los modelos que vamos a centrarnos por lo pronto. Y estos modelos de investigación y desarrollo, vamos a pensar que existen dos sectores en la economía. ...y los modelos de investigación y desarrollo, vamos a pensar que existen dos sectores en la economía. ...y los modelos de investigación y desarrollo en la economía. ¿Sí? ¿Es R y qué? R y D. Es una D. No, bueno, yo me refiero a lo de en medio, pero bueno, ya, muchas gracias. Ah, es una I. Es que no sé cómo hacer. Es como decir... ...lista, ¿ok? ¿Sí, Perales? Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a tener un sector que produce los bienes de consumo... ...y otro sector que genera conocimientos. ...también pueden ser inventos, descubrimientos. O sea, Research and Development. ¿Sí? Esta es una versión... Hay varios investigadores que han propuesto distintas formas de plantear el modelo. Nosotros vamos a ver una versión simplificada de Romer y de Grossman y Hildman. ¿Ok? Vamos a ver una versión simplificada. También del 91. ¿Ok? Y al tener estos dos sectores de la economía, vamos a seguir suponiendo que existen nuestras cuatro variables relevantes. ¿Ok? Las mismas que teníamos antes, solamente que ahora tenemos que dividirlas entre estos dos sectores. ¿Ok? Entonces vamos a tener el trabajo. Vamos a regresar a la forma continua. Vamos a tener capital. Vamos a tener tecnología. La tecnología, que ahora la tecnología pues es determinada en este modelo. O sea, ahora sí la vamos a definir. Y la producción final. Hablamos de tiempo continuo. Y se dividen los factores de producción entre los dos sectores. ¿Ok? Y dado eso, pues vamos a tener un cambio en nuestra anotación. ¿Ok? Entonces vamos a definir. Nuestras definiciones. Vamos a definir como A sub L la proporción de trabajadores empleados en el sector de research and development, de investigación y desarrollo. Si ellos se dedican a la producción de conocimiento, serán como los científicos, los investigadores. El resto, la proporción restante, 1 menos a L, va a ser la proporción de trabajadores empleados, pero en la producción de los bienes. ¿Sí? En la producción de Y. Lo mismo hacemos para el capital. Este es el factor L. Y vamos a definir como A sub K la proporción de capital. Dedicado al sector del sector de research and development. El resto se dedica a la producción de bienes. Este es el capital. Es el mismo capital, solamente que tienes que usar una parte para la investigación y el desarrollo y otra para la producción final. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Con esto? Ahora, vamos a suponer que estas proporciones, alfa L y alfa K, son constantes y exógenas. ¿Por qué suponemos esto? Para simplificar. Porque de otra forma podrían cambiarse de un sector a otro. ¿Sí? Y ahorita no queremos todavía analizar esa interacción o esa movilidad de los factores de producción entre sectores. ¿Ok? Lo mismo con el capital. Entonces, son constantes, no van a cambiar con el tiempo y son exógenos. Ya vienen dados. ¿Ok? ¿Sí? ¿Podría repetir que era 1 menos A sub 20 L y 1 menos A sub 20 K? Por favor. Esta es la proporción que queda. ¿Ok? El trabajo. O sea, la población total para trabajar se va a dedicar. Uno se van a dedicar a la producción de conocimientos, es decir, al sector R&D. Y lo que quede, 1 menos A sub 20 K, son proporciones, se dedica a la producción de bienes, a la producción final, a la función de producción. ¿Ok? Lo que quede. En términos del capital, pues las máquinas totales son tales, es un cierto número de stock de capital para toda la economía. Una parte se va a dedicar a la generación de conocimientos, o sea, ciertas máquinas se van a usar para el proceso de investigación. Y el resto, o sea, 1 menos A sub 20 K, va a usarse para producir el bien final. Final. ¿Sí? No sé si con eso quedó claro. Sí, gracias. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué pasa con la tecnología. Disculpe, doctora. ¿Sí? ¿Qué le puede dar tanto por atrás? No, es que me faltó copiar una de las cuatro variables relevantes. No, más quiero ver. Por favor. ¿Esto? Sí, ya, no me faltaba eso. Gracias. No, ok, muy bien. ¿Me puedo mover? Sí, ya, muchas gracias. Perfecto. Ahora, vamos a hablar de la tecnología. O sea, hasta ahorita hemos incorporado este sector, que antes no lo teníamos. Ya vemos que aquí hay un costo, ¿verdad? Hay un trade-off, o usas tus máquinas en este sector o en el otro, o empleas a tus trabajadores en un sector o en el otro. No estamos hablando de cuál de los dos sectores es más redituable. ¿Sí? Por eso las suponemos exógenas y constantes estas proporciones. Pero sí podemos suponer que los dos sectores utilizan el stock de capital, el stock de tecnología existente. ¿Por qué? Porque la idea o el uso o la aplicación que se le dé a alguna idea, algún invento o descubrimiento, pues no va a impedir la utilización de esta tecnología en el otro sector. O sea, no va a haber, no va a haber exclusión, o sea, no son excluyentes, no va a haber patentes ni derechos de propiedad por esto. ¿Ok? Entonces, lo que se descubre puede ser usado inmediatamente por las personas o por el otro sector que no genera el conocimiento. ¿Ok? Lo voy a anotar. Los dos sectores pueden utilizar el stock de conocimientos. O sea, AT, ya después vamos a hablar de tasa de crecimiento, pero ahorita estamos hablando de la variable que va cambiando en el tiempo existente en la economía. El uso o aplicación de una idea, descubrimiento o invento no es excluyente. No hay patentes ni derechos de propiedad. Es decir, pueden ser utilizados por el otro sector. Muy bien, ya con esto nosotros podemos derivar nuestras ecuaciones del modelo. ¿Qué necesitamos saber o qué necesitamos suponer? Bueno, ¿cómo vamos a producir el bien final? Y ¿cómo vamos a generar los inventos o cómo vamos a generar la tecnología? Muy bien, entonces primero tendríamos que definir las funciones de producción en cada uno de los sectores. Empezamos por las más fáciles, o la más fácil que es la de la producción que ya le hemos definido, que ya sabemos muy bien. Definir las funciones de producción de cada sector. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, en la producción del bien. En la producción de bienes. Pues podemos seguir suponiendo una función de producción. Podemos suponer también que existen rendimientos constantes a escala. Y las propiedades, al decir una función de Cobb-Douglas, se cumplen las propiedades de una función neoclásica. Que ya sabemos, esencialidad, producto marginal del capital positivo, pero decreciente. Y si importa cuánto nivel de capital se tenga. Porque de eso va a depender el rendimiento marginal. ¿Sí? Cuando tienes poquito capital, el rendimiento marginal es muy alto. Cuando tienes mucho capital, tiende a cero. Entonces, partiendo de eso y sabiendo que tenemos una función de producción Cobb-Douglas, vamos a incorporar o vamos a escribir nuestra función considerando que no toda la producción, perdón, de que no todos los factores de producción serán utilizados, sino solo una parte. En la producción de bienes es el remanente. Entonces, si estamos hablando de la producción, sería el capital. Esa es la proporción del capital que vas a utilizar. Como es una Cobb-Douglas, esto va elevado a la alfa. Seguimos suponiendo la efectividad o todo, o más bien que la tecnología afecta directamente la efectividad del factor trabajo, pero no vas a tener a todos los trabajadores en este sector, sino solo una parte. Uno menos alfa, de tal forma que alfa está entre cero y uno. ¿Sí? O sea, hasta ahorita no hemos hecho nada más que incorporar esta función de producción que ya conocíamos, pero incorporando la situación de que no todos los trabajadores y no todo el capital será utilizado para la producción final. Ok, entonces, la generación de ideas, inventos, tecnología, depende de lo siguiente. esta va a ser nuestra segunda ecuación y es una función bien importante, que es lo que nos va a hacer diferente de todos los modelos neoclásicos, porque esta es la forma en la cual vamos a acumular o generar ideas. que deberíamos de considerar en esta ecuación, no sé si alguien quisiera, quisiera tratar de, de responder la pregunta. O sea, que necesitamos, cuál es la variable, si queremos explicar la tecnología o la generación de tecnología, tecnología, ¿cómo deberíamos empezar a definir esta función? ¿Cómo deberíamos empezar a definir esta función? Con la A. ¿Qué estaríamos diciendo al poner la A? Estamos hablando de generación de ideas. Una pista, ¿es algo dinámico? ¿Es algo que va cambiando en el tiempo? ¿O es algo, o es la variable en sí, en niveles? ¿A qué nos estamos refiriendo con la generación de ideas? ¿La generación de ideas es algo estático? ¿Es algo que tenemos solo hoy? No, sería algo dinámico. Muy bien, Marisa. Entonces, ¿cómo deberíamos de expresar esta A? Como una acumulación, ¿verdad? En el tiempo. Entonces, lo que nosotros queremos entender es cómo vamos a generar tecnología, el cual es un proceso dinámico. Es la acumulación, ¿verdad? O generación. Entonces, ¿la generación de tecnología, cómo va a ir cambiando en el tiempo? ¿De qué va a depender? Bueno, pues anteriormente solo decíamos algo así, ¿no? Es algo constante, ¿quién sabe qué es? A puntito entre A es igual a G y pues ya, algo constante. O sea, algo que no depende de eso. Pues sí. Pero ahora lo queremos explicar con los factores de producción dedicados a la generación de estas ideas o de estos conocimientos. Entonces, tenemos una proporción del capital dedicada a esto. Vamos a ponerle un exponente. Así, tipo Cobb-Douglas también. No me gusta de esta meta. Es un poquito más chiquita. Esta es una B. O sea, esta es una constante positiva. ¿Ok? Y la proporción de trabajadores que se va a dedicar a este sector. Vamos a ponerle otro coeficiente, otro exponente. Y si lo dejo así, ¿qué estaríamos diciendo? Que una proporción, o sea, que la generación de tecnología depende de la proporción de capital dedicado, de la proporción de trabajadores dedicados a la producción de tecnología, algo exógeno que puede ser cualquier cosa que pudiera afectar y que no depende de los factores. Pero hay algo que nos falta. ¿Qué es lo que nos falta? Pues nos falta el stock de conocimientos. Pero si lo dejo así, ¿qué estaríamos diciendo? Que el stock de conocimientos es directamente proporcional a la generación de tecnología. Y esta forma de expresarlo, ¿podré identificar que también lo que sabes puede hacer que sea más fácil descubrir más cosas? O por otra parte, ¿pudiera ser más difícil descubrir algo? Si lo dejo así como está, no nos podría identificar esa posibilidad de que pudiera ser creciente o decreciente la forma de generar conocimientos. ¿Qué tendría que ponerle a esta? Pues un exponente. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a suponer con respecto a esto? Bueno, para empezar, esta B es positiva. No puede ser cero. Esta beta puede ser positiva o puede ser cero. ¿Sí? Gamma también puede ser positiva o puede ser cero. Pero no vamos a restringir a que existan rendimientos constantes escala. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa. Con respecto a theta, ¿qué nos dirá theta? O sea, ¿qué lo restringimos en valor? La respuesta es que tampoco lo vamos a restringir porque theta nos va a dar información sobre el proceso de generación de tecnología. Entonces, theta va a reflejar la influencia del stock de conocimientos existentes, o sea, el stock de conocimientos que sabemos en T, en generar más o menos o igual cantidad de conocimientos, inventos o ideas, ¿no? O sea, esto nos va a reflejar qué tan intensivo puede ser, más que proporcional, menos que proporcional igualmente. Ahora, ¿qué pasa si theta es cero? ¿Qué le pasa a la generación de tecnología? Pues lo que sabes no genera más conocimientos. ¿Sí? ¿Qué pasa si theta es igual a 1? Pues lo que sabes, el stock de conocimientos actual va a generar exactamente proporcional, en la misma proporción, mayores inventos. ¿Qué pasa si theta es mayor a 1? ¿Qué va a suceder con toda esta expresión? Pues va a crecer más que proporcional, ¿verdad? Lo que sabes va a hacer que puedas descubrir más cosas más fáciles o más inventos. ¿Qué pasa si theta es menor a 1? Si theta es menor a 1... Mientras mayor sea el conocimiento o el stock de conocimientos existente, pues es más difícil generar más inventos. Esto va a ir decreciendo. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de identificar muy bien qué es este exponente, qué es lo que nos va a decir, y que no vamos a hacer ninguna suposición antes sobre este valor, ni sobre este, ni sobre este. O sea, esta función de generación de tecnología la vamos a dejar que el mismo modelo nos diga bajo qué circunstancias podríamos tener un crecimiento sostenido o un crecimiento divergente, divergente, porque a lo mejor la economía crece sin un límite, o crece también sin un límite, pero de forma constante. O sea, no estamos hablando de un crecimiento sostenido en el largo plazo. Cuando me refiero a crecimiento sostenido, recordemos que es cuando llegas al equilibrio y todas las variables crecen a la misma tasa. ¿Sí? Pero alcanzas un valor, un valor que en términos relativos ahí te quedas. Pero en términos de estos modelos de crecimiento endógeno, puedes no tener un equilibrio, ¿sí? O sea, un equilibrio divergente, y estar creciendo constantemente en el largo plazo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver las, a lo mejor ya cuando obtengamos las tasas de crecimiento, va a quedar un poco más claro. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Muy bien. Doctora, mencionó que era gamma. No sé si dejan de escuchar. Gamma es el exponente de, o la contribución de los trabajadores en la generación de conocimientos. O sea, los coeficientes, los exponentes de estas variables tienen el mismo sentido que la co-double-as, que es lo que hace, ahora es la contribución relativa de cada uno de estos factores en la generación de la tecnología. ¿Ok? Este es del capital y este es de los trabajadores. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Si es en el mismo sentido que una co-double-as, o sea, si se fijan, es una co-double-as solamente que no estamos restringiendo a que la suma de todos los exponentes sea igual a uno, o que sea mayor a uno, o que sea menor a uno, o sea, no las estamos restringiendo. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos una variable de acumulación de la tecnología. ¿Qué otra variable de acumulación nos falta? Ya tenemos la función de producción, la función de producción, nos faltaría, o sea, el trabajo, vamos a seguir suponiendo que es exógeno, el capital es una variable endógena, entonces nos falta esa función. se acumula el capital, vamos a suponer tasa de ahorro exógena y constante. ¿Ok? ¿Y cómo se acumula? Bueno, vamos a tener entonces, ya sabemos que la acumulación de capital es un proceso dinámico, vamos a suponer que se ahorra una proporción constante de la producción final, suponemos que no hay depreciación, solamente para simplificar, ¿ok? y vamos a suponer una tasa de crecimiento de la población igual que en solo, exógena y constante. fíjense que con la ecuación 2 estamos diciendo que la tecnología no va a ser exógena y no necesariamente va a ser constante, ¿ok? puede ser que sea constante, pero ahorita no estamos restringiendo que sea solamente constante. Entonces, esta es la gran diferencia entre los modelos que hemos visto anteriormente, la tecnología se determina en el modelo. Ya no es exógena, es endógena. Entonces, nuestra ecuación 4 sería L puntito, ¿ok? N puede ser mayor o igual a 0, ¿ok? Y ya con estas ecuaciones, con estas cuatro ecuaciones, nosotros podríamos resolver nuestro modelo de R&D. Pero antes de poder continuar, ¿qué notamos? Si bien tenemos similitudes con el modelo de solo al momento de cómo ahorrar, que es exógeno, o sea, no vamos a optimizar como en el modelo de Ramsey o en el de Diamond, aquí lo importante es ver que tenemos dos variables de acumulación endógena. Tenemos la tecnología y tenemos el capital. Entonces, tenemos dos variables endógenas. Vamos a ponerle dos variables endógenas. acumulativas o de generación, ya sea de tecnología o de capital. Entonces, vamos a simplificar antes de poder llegar al equilibrio o a encontrar el equilibrio, vamos a suponer que solo tenemos una variable endógena. como el capital es una variable que ya hemos analizado bastante, nos vamos a concentrar en la tecnología. Entonces, ¿cómo le hacemos para deshacernos por mientras del capital y solo concentrarnos en la tecnología? Vamos a simplificar. Vamos a resolver el modelo. bueno, no eliminando. Aislando. el efecto del capital. ¿Cómo aislamos el efecto del capital? Pues, podemos suponer si alfa es cero y beta es cero. Si beta es cero, ya no tenemos capital. Si alfa es cero, ya no tenemos capital. Entonces, no es que no haya capital. Sí hay, pero estamos suponiendo este tipo de función. Es solamente para términos prácticos y poder entender primero qué pasa con la tecnología y después volvemos al caso general. ¿Ok? Es como decir en ausencia del capital. Entonces, vamos a tener una función de producción que va a cambiar dado estas suposiciones y entonces vamos a tener una ecuación 5 que va a ser yt igual a a por 1 menos a sub l por l. ¿Ok? La ecuación 6 tendría que ver con la de tecnología y esa sería igual a b la constante positiva independiente de los factores de producción a sub l l todo elevado a la gama por a. ¿Ok? Entonces, ya tenemos estas dos ecuaciones que son lo más importante para resolver nuestro equilibrio. ¿Hasta ahorita va alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, muy bien. Ahora, fíjense que de la ecuación 5 podemos definir la producción per cápita. O sea, si sacamos la tasa de... si 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 aplicamos logaritmo y sacamos la tasa de crecimiento de esto, o sea, la derivamos con respecto al tiempo, logaritmo de y entre l, ¿a quién nos va a dar esta función? ¿A quién nos va a dar más bien la tasa de crecimiento del producto per cápita? Es a lo mejor una pregunta que siempre, que ya se la saben, que lo conocen muy bien, nada más que se las estoy preguntando con otra función, pero van a llegar a la misma respuesta. ¿De qué va a depender el crecimiento en el largo plazo? del producto per cápita. Es como validar también lo que encontró solo, que encontró solo, que la, el crecimiento en el largo plazo, el PIB per cápita, es igual a la tasa de crecimiento de la tecnología. O sea, aquí llegamos a lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que esta A, que la tasa de crecimiento de la tecnología que vamos a obtener aquí, ya no es exógena y no es necesariamente constante. ¿De qué va a depender? Ahí está. Entonces, o sea, aquí ustedes podrían aplicar logaritmo, logaritmo de A más el logaritmo de uno menos AL. ¿Ok? Y luego deriva en esto con respecto al tiempo, deriva en esto con respecto al tiempo. Esto es cero, ¿verdad? Esta es una constante. Como quiera lo voy a incorporar. Esto es cero y esto me va a dar la tasa de crecimiento del PIB per cápita que es el es el crecimiento. ¿Verdad? Si medimos el crecimiento y esto me va a dar A puntito entre A. O sea, hemos encontrado lo mismo que habíamos encontrado con solo pero esta A puntito entre A es la tasa de crecimiento de la tecnología la cual pudiera no ser constante. ¿Ok? Y en ese sentido vamos a definir o vamos a encontrar la tasa de crecimiento de la tecnología. No es exógena. ¿Por qué no es exógena? porque tenemos una ecuación que ya nos dice voy a salir más chiquita para poder verla que ya nos dice cómo vamos a generar la acumulación de tecnología. ¿Cómo le hago yo para definir esto en términos de la tasa de crecimiento de la tecnología? Divido todo entre A aquí divido entre A y luego la subo y me queda teta menos 1 y entonces esto es exactamente igual a g de A que no es constante. ¿Por qué no es constante? porque tenemos esta variable L y esta variable A que también van creciendo en el tiempo o sea van cambiando en el tiempo. Entonces no es exógena y no es necesariamente constante. ¿Ok? Eso es lo que estamos sacando con respecto a la voy a volver a poner aquí esas dos precisiones podemos encontrar. Tenemos una tasa de generación una tasa a la cual la tecnología se va acumulando sabemos que la tasa de crecimiento del PIB per cápita en el largo plazo va a depender de la tasa de crecimiento de la tecnología la misma implicación que encontró solo solamente que ahora esta la vamos a determinar en el modelo. ¿Sí? No sé si con esto puedan ver la importancia de lo que ya habíamos derivado anteriormente con solo lo que yo les mencionaba que era la principal la principal implicación pero también la misma al mismo tiempo la crítica. Pues sí pero no defines qué es. Bueno pues es que para eso necesitas incorporar una forma de generar tecnología. ¿Sí? hasta aquí vamos bien ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno continuamos entonces ahora lo que seguiría es voy a traerme de regreso la tasa de crecimiento de la tecnología entonces habíamos dicho que G de A en función del tiempo va a ser A puntito entre A que era B 1 menos A sub L por L no esta perdón ok ok un poquito más separados estas GDA es todo esto ok ahora porque en el lugar debo de ponerle que está en función del tiempo porque tengo aquí dos variables que están cambiando en el tiempo entonces esta variable esta tasa de crecimiento de la tecnología no es constante y si no es constante está creciendo en el tiempo ¿qué necesito hacer para entender a qué va a tender esta tasa de crecimiento? tengo que aplicar logaritmo otra vez aquí me faltó gamma más gamma logaritmo de A más gamma logaritmo de L más theta menos 1 logaritmo de A ¿sí? ¿qué voy a hacer? derivo con respecto al tiempo esta es también constante o sea A L supusimos que es constante derivada del logaritmo de A con respecto al tiempo vamos a tener que es GA puntito entre GA oigan oigan qué expresión tan rara ¿no? ¿qué nos dice esta GDA? alguien que quisiera leer esta esta expresión cuando cuando digo leer me refiero a que ¿qué es esto? este 0 este 0 este 0 porque también es constante y entonces me queda gamma L de L puntito entre L y solo me queda este theta menos 1 A puntito entre A ¿ok? yo sé que la tasa de crecimiento de la población es N y A puntito entre A ya no va a ser G es GA que es esta en función del tiempo entonces la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento de la tecnología es esto no sé si queda claro esta parte la tasa de crecimiento o sea GA es una tasa de crecimiento pero aquí estamos sacando tasa de crecimiento a esta tasa de crecimiento ¿por qué? porque no es constante ¿por qué no es constante? porque depende de L y depende de A las cuales llevan cierta tendencia en el tiempo entonces ya sabemos que L puntito entre N es L puntito entre L es la tasa de crecimiento de la población igual a N porque es exógena y es constante más la tasa de crecimiento de la tecnología pero esta por esta tasa de crecimiento de la tecnología no es constante y no es exógena ¿ok? no es exógena porque aquí lo vemos no sé si hasta aquí está claro lo que hemos visto muy claro como que la interpretación de la tasa de crecimiento de la tecnología o sea depende del crecimiento de la población y depende también del crecimiento de la tecnología o cómo sí pero es que Marisa GA es solita una tasa de crecimiento de la tecnología ¿verdad? esa es la G que veíamos antes que era exógena y era constante en este modelo endógeno vemos que esa tasa de crecimiento de la tecnología no es constante ¿por qué no es constante? fuera constante si solo dependiera de B pero depende de L y depende de A que van cambiando en el tiempo ¿ok? hasta ahí vamos bien al mencionar que esta tasa de crecimiento de tecnología no es constante ¿sí? sí muy bien entonces como no es constante hay que sacar la tasa de crecimiento pero esto representa una tasa de crecimiento por eso digo es la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento de GA ¿ok? anteriormente pues teníamos una variable le sacábamos su tasa de crecimiento y ya pero esta es una variable que representa una tasa de crecimiento entonces esa tasa de crecimiento no es constante o pudiera no necesariamente ser constante que es lo que vemos aquí ¿de qué va a depender? ay perdón la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento de la GA va a depender de la tasa de crecimiento de la población y de la tasa de crecimiento de la tecnología misma esta esta función la podemos nosotros representar en un diagrama de fase ¿ok? y eso es lo que vamos a hacer necesitamos entender el comportamiento de esta tasa de crecimiento en el largo plazo ¿sí? y sabemos que esta tasa de crecimiento no es constante aquí lo vemos su tasa de crecimiento depende de eso pero esta variable es en sí una tasa de crecimiento es como tenerla doble no sé si en esa parte estamos bien ¿sí? ¿sí? perfecto muy bien entonces ahora lo que voy a hacer es traerme esta ecuación porque vamos a dibujar el diagrama de fase ¿qué vamos a ver aquí? hay algo importante que notar ¿de qué va a depender la tendencia de esta tasa de crecimiento gamma dijimos que era positivo n también g pues puede ser positivo o negativo pero ¿qué pasa con teta? ¿qué supusimos del valor de teta? supusimos algo o sea el crecimiento de GA que GA es una tasa de crecimiento depende del valor de teta por ejemplo si teta es menor a 1 ¿qué va a pasar? aquí voy a expresar otra vez esto en términos un poquito diferentes voy a poner GA voy a pasar multiplicando el denominador de GA y entonces me va a quedar ¿qué va a pasar en el estado estacionario ¿qué es lo que les pasa a las variables crecen a una tasa constante entonces en el estado estacionario GA puntito va a ser cero ¿ok? solo en el estado estacionario pero si no estamos en el estado estacionario tenemos que ver qué es lo que pasa entonces primero lo que vamos a hacer sería factorizarlas ¿verdad? sería GA que multiplica a gamma n igual a cero aquí factoricé y entonces ¿qué voy a encontrar? que una un punto de corte con el eje horizontal va a estar en el cero y el otro va a estar cuando resolvamos esta ecuación aquí dijimos que teta es menor a 1 si teta es menor a 1 todo esto es negativo ¿verdad? entonces yo lo que voy a hacer es voy a pasar esta del otro lado primero teta menos 1 por GA estrellita igual a menos gamma por n ahora aquí yo puedo expresar teta menos 1 pero aquí yo voy a hacer algo esto es negativo ¿verdad? o sea GA yo puedo expresarlo así voy a sacar el menos y me va a quedar 1 menos teta y ahora sí sabemos que teta es menor a 1 entonces esto que está aquí adentro es positivo con este negativo menos por menos más entonces me va a quedar que GA estrellita es gamma por n entre 1 menos teta si teta es menor a 1 para que todo esto sea positivo ¿qué observamos con esto? vamos a tener dos puntos en donde este diagrama de fase o esta variable va a cruzar el eje horizontal que es también el que nos marca el estado estacionario entonces tenemos una en cero y la otra en este valor ¿qué observamos con esto? que con teta menor a 1 ¿qué implica teta menor a 1? que es más difícil descubrir algo o generar más conocimientos dado el estado existente podríamos pensar que ya llegamos a un a un límite ya se ya se sabe tanto que también es más difícil generar más conocimiento y entonces llegas a un punto en donde si graficamos en el diagrama de fase a la tasa de crecimiento la evolución de la tasa de crecimiento de la tecnología en el tiempo ¿qué tendríamos? que una va a cortar en cero y la otra g a estrellita donde g a estrellita es una constante ¿por qué es una constante? porque gamma es una constante positiva n también teta también pero teta es menor a 1 ¿verdad? teta es menor a 1 ¿cómo la podemos ver? bueno pues esta esta función que vamos a graficar es la tasa de crecimiento o la evolución de la tasa de crecimiento de la tecnología igual a esto aquí le podríamos poner un menos porque teta es negativo teta es menor a 1 entonces todo esto es negativo ah bueno aquí lo único que hice fue ponerlo en nuestros términos ¿verdad? no le no le cambié nada o sea lo o sea que el signo negativo teta es menor a 1 entonces todo esto esto de adentro es positivo ah no teta es menor a 1 ¿verdad? teta es 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 menor a 1 no está bien todo esto va a ser negativo o sea todo esto es negativo cuando aumentamos GA cuando GA es muy pequeño vamos por aquí vamos aumentando ¿qué pasa conforme aumentamos el valor de GA cuando nos movemos a la derecha? toda esta función empieza a decrecer entonces vamos a tener una forma así más o menos creciente decreciente y este tipo de crecimiento o de generación de conocimientos se le llama rendimientos decrecientes decrecientes de escala en la generación de conocimientos muy bien ese es el diagrama de fase para la tecnología para la tasa de crecimiento de la tecnología fíjense que este caso sería muy similar al modelo de solo ¿por qué? porque vamos a llegar a una tasa de crecimiento de la tecnología constante ¿ok? constante ¿por qué constante? porque esta tasa de crecimiento todo esto que lo compone son constantes son parámetros pero no es exógena es endógena porque todos estos parámetros están en nuestro modelo ¿ok? ahora vamos a ver otro tipo de problema que pasa esto era si teta es menor a 1 ¿qué pasa si teta es mayor a 1? ¿sí? antes de pasar el siguiente ¿sí? la intuición de la gráfica a ver vamos a verlo poco a poco ¿sí? aquí lo único que hice a lo mejor no sé si esto te revolve porque a mí al principio me revolve simplemente estoy poniéndole saqué el menos esta parte de la gráfica para valores pequeños de GA hace que aumente la tendencia conforme aumenta GA porque estos son valores pequeños al cuadrado empieza así como que a ser más relevante cuando tienes valores más grandes de GA y en ese caso empieza a empujar para reducir el valor de toda esta tendencia ¿ok? no sé si esa es la duda o si es la duda con respecto al valor de teta o cuál es exactamente tu duda Luis la parte matemática si la alcanzo a comprender lo que no es de que o sea por ejemplo que que la tasa de crecimiento de la tasa de la tecnología al principio es como muy alta y después disminuye hasta llegar a cero sí bueno hasta llegar al al a este valor alcanzar un valor constante en la tasa de crecimiento de la tecnología aquí lo que podríamos pensar es en un mundo en donde empiezas a cuando cuando se salieron las computadoras empezaron a descubrirse más y más cosas o sea generó todo un boom de conocimientos que es esta parte creciente pero después si no hubiera habido más conocimientos o más más tecnología relacionada a las computadoras pues empieza a reducirse el número de inventos que puedes generar a partir de estos ya sabes tanto que es bien difícil generar más y más conocimientos o sea como que te estacionas ahí esa es más o menos la intuición de por qué teta es menor a uno se vuelve difícil generar más conocimientos cuando ya llevas una tasa de crecimiento muy alta eso es lo que te dice ok si ya ya con eso me quedó claro gracias perfecto oiga fíjense que nos quedan sin un minuto me faltan otros dos que les parece si lo dejamos así para que se concentren en modo examen este ya el examen ay no se los he copiado déjenme se los pongo porque si son 15 minutos exactos ya la siguiente clase sería entrando de vacaciones y vamos a iniciar con el examen ok me metan tantito examen quincenal ok les voy a poner que la cabe o sea empiezan ahorita 12 15 y listo ustedes me dicen si pueden acceder al examen ya debería estar listo para descargarse prendan sus cámaras por favor alguien este que no haya podido acceder al examen todos han podido muy bien que no haya Gracias. 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 La doctora le dejé una duda literalmente de redacción, no, nada de contenido, no sé si sea posible. Puedes decir a viva você? Claro, se la aquelio aí nós01 minha razão é em um período ou pessoas adultas maiores em um período Porque, sea, pergunta tal qual diz é pessoas adultas maiores em um período entonces no o sea como digo se puede interpretar de dos formas como tú la quieres interpretar es que así no podría así como que no sé qué más decir que no te diga la respuesta tiene que ver con la forma en la que está diseñado el modelo ¿no? 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 ¿no?